Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariam. Para los que no saben, esto es Vlog & Rolling. Hoy les voy a estar enseñando, junto a este sol, cuatro tragos perfectos para el verano a base de ginebra. Vamos a empezar. Acá están todos los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar sodas, ginebra, hojas de menta, de albahaca, un pepino pequeño, limones, un pedazo de patilla. Estos vasitos que yo encontré para poner ya los tragos y, bueno, jugo de naranja. También vamos a necesitar una exprimidora de limones, una taza para medir y un cuchillo. Ok, vamos a hacer el primer trago. En inglés se llama The GBC, en español sería GBC. Y vamos a necesitar lo siguiente. Lo primero que vamos a necesitar van a ser tres rodajas o slices de pepino. Tres hojas de albahaca. Vamos a necesitar 100 miligramos de ginebra, medio limón o un limón, dependiendo de tu gusto por el limón. Hielo. Y vamos a necesitar, por último, 100 mililitros de soda. Vamos a empezar a preparar. Lo primero que tenemos que hacer para hacer este trago es agarrar dos de nuestras hojas de albahaca, ponerlas una encima de las otras, como lo estoy haciendo acá, y simplemente enrollarlas de esta manera. Una vez que las tengamos así enrolladas, lo único que hay que hacer es cortarlas en pequeños pedacitos. Ok, ya tenemos esto, lo dejamos a un lado y vamos a cortar dos rodajas de pepino. Ok, una vez que tenemos esto, dejamos esto acá y vamos a medir la ginebra. Tenemos los 100 mililitros de ginebra, lo que vamos a hacer es ya ponerlo en nuestro vaso. Lo siguiente es agarrar las dos rodajas de pepino. Yo las voy a picar como en cuatro pedazos cada una para que sea más fácil, porque el paso siguiente es meter los pepinos en la ginebra y las albahacas previamente cortadas. Y lo que vamos a hacer es machacarlas, machacarlos unas 5 a 10 veces. Ok, ya cuando terminas de machacarlo, lo siguiente que hay que hacer es agregar el limón al gusto. Una vez que tenemos la espacilla, lo que vamos a hacer es abrir unas larguitas sodas. Me encanta ese sonido. Y vamos a vertear también 100 mililitros de sodas en nuestro medio. Perfecto. Aquí lo tenemos y... Vamos a volver a mezclar y vamos a añadir el yel. Ya que tenemos nuestra mezcla lista y tenemos este vaso que se ve divino, se ve súper frío, Lo que vamos a hacer es simplemente pasar todo esto a este vaso. Le damos las vueltas finales. También es opcional agregarle azúcar, pero particularmente a mí no me gustan mucho los tragos que son muy dulces, sino más que todo refrescantes. Por último, vamos a agregar una rodajita de pepino. Le vamos a abrir una incisión pequeñita por acá. Y vamos a ir por acá. ¡Salud! El segundo trago que vamos a hacer es particularmente uno de mis favoritos. Martini frappé de patilla y limón. Divino. Entonces, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a necesitar 100 miligramos de ginebra, 100 miligramos de jugo de patilla previamente licuado con hielo crush, con hielo como en trocitos para que dé la sensación del frappé. Un limón entero. Y yo le quiero dar un twist de menta, que no necesariamente lo tienen que hacer, pero me parece que le da ese toque frescura para que sea un trago de verano. Entonces, vamos a empezar. Vamos a agarrar nuestro medidor y vamos a medir los 100 miligramos de nuestra pina. Ok, luego lo que vamos a hacer, vamos a poner 100 mililitros. Acá. Ok, creo que vamos a hacer un poquito más. Ok, 250 mililitros. Ponemos esto aquí. Luego vamos a masajear este limón, como les dije, es como que rodarlo pegándolo a una superficie plana. Ok, perfecto. Batimos un poquito con nuestro pipillito, porque nosotros no somos bartenders, sino que tenemos nuestras cuestiones para batir. Ahorita vamos a agregarle el twist de menta. Agarramos dos hojitas de menta y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Las vamos a exprimir de esta manera. Las vamos a exprimir. Van a ver que se va como que a humedecer un poco y es que está saliendo la menta. Las vamos a machucar. Y simplemente las vamos a agregar. Mezclar. El tercer trago que vamos a hacer es el clásico gin and tonic. Este me provocó hacerlo a esta hora porque ya se fue el sol y el gin and tonic puede ser refrescante para la mañana, pero también para la tardecita, tarde-noche, cuando te quieres relajar, llegas de tu trabajo, llegas del colegio. Si eres mayor de 18 o 21 años, dependiendo de tu país, si no, no puedes hacer nada de lo que hay en este video, ¿ok? Nada. Ok. Entonces, este trago, como dije, es perfecto para relajarse. Vamos a empezar. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos 100 mililitros de nuestra queridísima ginebra. Necesitamos otros 100 mililitros de soda. Un limón entero. Un vaso con hielo. Y dos hojitas de menta. Ok. Esta receta la saqué del chef Jamie Oliver. Él tiene un truco para cuando uno tiene el hielo y no necesariamente tiene el vaso frío. Él lo que hace es que solamente agarra esto y lo mezcla. Y automáticamente uno ve como el vaso se va como ya poniendo un poco cloudy, como nublado. Y es porque ya el frío le está pegando. Entonces esto lo dejamos por acá, después de darle estas meneaditas. Y empezamos con lo que necesitamos. Agarramos nuestro medidor, nuestra ginebra y hacemos 100 mililitros. Luego vamos a agarrar la soda. Otro 100 mililitros. Capaz un poquito más de 100 mililitros. También lo que no les dije es que pueden usar en vez de soda, aguaquina. A mí me gusta la aguaquina, pero algunas veces me parece muy dulce. Entonces esta vez decidí usar soda por el tema de que es fresco. Ok. Agarramos el limón, lo picamos por la mitad y exprimimos. Ok, listo. Luego vamos a agarrar las dos hojitas de menta y vamos a hacer el mismo proceso que con el trago anterior. Y apenas ustedes sientan el aroma de la menta ya van a saber que está listo. Y simplemente la ponemos ahí. Agarramos nuestro pitillo, mezclamos y a probar. Ok, este último trago es como una especie de twist del gin and tonic, pero se llama gin and juice. Como en la canción esta Snoop Dogg. Algo así. Básicamente es hacer lo mismo que el gin and tonic. Es decir, 100 mililitros de ginebra, 50 mililitros de soda en vez de 100 mililitros y 50 mililitros de jugo de naranja fresco. Y bueno, obviamente, medio limón. Vamos a empezar. Agarramos nuestro vaso con hielo, agarramos nuestro medidor, nuestra ginebra, y vamos a medir los 100 mililitros. Lo ponemos en nuestro vasito, agarramos y medimos los 50 mililitros de naranja. O sea, la soda es para que le dé como que el toque así popi y sea como de esfervescente que hace el trago aún más refrescante. Vamos a masajear nuestro limón. Lo picamos por la mitad. Y yo voy a agarrar una rodajita, la voy a picar por acá. Y bueno, esto va a ser el adorno al final. Por último, agarramos nuestras dos hojitas de meta y repetimos el proceso. Lo ponemos adentro y mezclamos. El adornito obviamente nunca puede faltar. ¡Mire qué cuchis se ve! Y bueno, pues sí, estos son los cuatro tragos que tengo para ustedes a base de ginebras perfectos para este verano. De verdad que cualquiera de los cuatro que escojan hacer son increíbles. No se van a arrepentir. Entonces ya saben que si les gustó este video, thumbs up. Si tienen algún tipo de comentario, si hicieron alguno de estos tragos, por favor, déjenme en los comentarios porque me muero por saber qué tal les pidieron. Si tienen algún otro tipo de trago con ginebra que les encanta y que no es aquí, también me lo pueden dejar abajo para yo intentarlo y hacerlo porque el ginebra me fascina. Entonces, ya saben, comenten, denle like y suscríbanse a mi canal si quieren ver más videos como este. O sea, hasta la próxima de Vlog and Rolling. ¡Chau! No, no, o sea, hago así y agarro uno y me voy. Dale. Estoy grabando. ¿Ya?